¡Ahí va! ¡Pero que no os había visto! Que estáis ahí abajo, ¿o qué? Disfrutando el Oregón Televisión, ¿eh? ¡Claro que sí! ¡Qué bien hacéis! Mucha gente me dice Oye, ¿tú qué das tantos consejos? Con lo carísima que está la luz ¿Qué podemos hacer para ahorrar en calefacción? Digo, bien fácil Bailar Bailar como loco Yo el año pasado no pagué casi nada Pero no la he encendido en ningún momento Ojo, también os digo Que hay que comer bailando Ducharse bailando Y lo más complicado Dormir bailando Pero que se puede, te quedas ahí Que se puede, en serio ¡Tira! ¡Hasta luego! ¡Gracias por ver! ¡Gracias Pai 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 ¡Pai Pai 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 Pai